Here we go Hey Moses, ¿estás listo? Estoy listo, ok ¿Preparado? Sí ¿Para qué? Para irme con Cristo Comienza Ha pasado mucho tiempo Mas no quiero ignorar Lo que dijeron los ángeles Que como él se fue, volverá Muchos buscan olvidarlo Otros quieren ignorar No sé por qué no predicamos Que como él se fue, volverá Es el momento de hablarlo Ahora es cuando más cerca él está Ahora es cuando más necesitamos Su venida anuncia Oh Cristo, te esperamos Vuelve pronto Ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto Pero ven ya Cristo, te esperamos Vuelve pronto Vuelve pronto Ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto Pero ven ya Pero ven ya Muchos que ya no te esperan Otros siempre burlándose están Más de algo yo estoy seguro Que en las nubes Que en las nubes Me recibirás Me recibirás Pero ven ya Cristo, te esperamos Vuelve pronto Ven por favor Ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto Pero ven ya Pero ven ya Cristo, te esperamos Vuelve pronto Pero ven ya Ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto Pero ven ya Cristo, te esperamos Vuelve pronto Vuelve pronto Ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto Vuelve pronto Pero ven ya Cristo, te esperamos Vuelve pronto Ven por favor Ven por favor Ven que te esperamos Ven que te esperamos Vuelve pronto Pero ven ya Que esperamos Ven que te esperamos Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto, pero ven ya Ven que te esperamos, ven que te esperamos Vuelve pronto, pero por favor Vuelve pronto, pero ven ya Cristo te esperamos Vuelve pronto, ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto, pero ven ya Cristo te esperamos Vuelve pronto, ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto, pero ven ya Cristo te esperamos Vuelve pronto, ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto, pero ven ya Cristo te esperamos Vuelve pronto, ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto, pero ven ya Vuelve pronto, 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 ven ya